Bueno, buenas tardes amigos, a través del perfil de Facebook de Periódico Mi Tierra nos encontramos con Carolina Rojas, que es la presidenta de la Asociación Cívica Palmareña, porque a partir de este fin de semana, a partir del día de hoy, se está realizando la expopime Occidente dos mil veinticuatro junto a Alina y otras organizaciones que se han unido para para resaltar la labor de todas esas pequeñas empresas de la zona de Occidente. Carolina, buenas tardes, y cuéntanos, ¿me verdad un poco sobre la logística y las actividades que se van a tener durante este fin de semana? Sí, realmente para nosotros es un orgullo tener más de ciento cincuenta pymes reunidos en el salón y en el redondel del campo imperial de Palmares. Es un proyecto que veníamos hace rato tratando de reconstruir, porque hace cinco años lo hicimos y tuvimos cinco años sin un evento de pymes tan grande, siempre contando con el apoyo de Lina, de la UNED, de la Universidad Empresarial, de una serie de empresas que creen en el proyecto, que creen en los pequeños empresarios de la región. Tenemos empresarios de Poas, Grecia, Sarchín, Naranjo, San Ramón, Palmares, y tenemos una serie de productos, tenemos artesanías, tenemos bisutería, tenemos servicios, tenemos este también café, artesanías, realmente hay una serie de productos interesantísimos que pueden venir y acompañarnos y también ayudar a crecer a los pequeños empresarios de la zona. ¿Qué horario va a tener la feria y qué otras actividades? Porque tengo entendido que va a haber exposiciones, hay 20 comidas también. Sí, tenemos un área gastronómica por si se quieren venir a almorzar el fin de semana por acá mientras ven los emprendimientos, pero además de eso también tenemos charlas todos los días de interés para las empresas, hoy tuvimos una charla de inteligencia artificial, otra de manejo de impuestos para las pequeñas empresas, todo el fin de semana tenemos de tres a cuatro charlas totalmente gratuitas en el salón de eventos de las fiestas de Panamá. ¿Y el horario de la feria? Vamos a estar abiertos de nueve de la mañana a seis de la tarde los tres días.